Esto es Gerencia para Todos, además, ocupados y preocupados por la aplicación de la ecología en cualquiera de nuestros ambientes, sobre todo en el ambiente de trabajo, sobre todo en nuestros emprendimientos, en la construcción de nuestras propias máquinas financieras para poder surfear la inflación. Dándole continuidad al tema de la ecología aplicada, hacemos énfasis en el uso ecológico e inteligente del papel. Por cada kilo de papel y cartón que se recicla, evitamos la emisión en el vertedero de 900 gramos de CO2. Este detalle es un muy importante. Debemos contribuir como seres humanos conscientes a mejorar las condiciones medioambientales. Es necesario reciclar el papel. Claro, hay limitaciones como las que tienen que ver con documentos confidenciales, documentación sanitaria u hospitalaria y otros documentos sensibles que, por supuesto, van a ser de difícil manejo bajo la modalidad de reciclaje. Así que, podemos pensar en la destrucción de ese tipo de documentos y utilizar esos desechos de una manera ecológica. Utilizando, por ejemplo, empresas especializadas que puedan reutilizar estos desechos. También debemos poner especial atención en el consumo de papel en una oficina. fíjense en lo siguiente. Se manejan alrededor de 50 kilos de papel y cartón por cada trabajador al año. Resulta evidente la importancia que el reciclaje de papel y de cartón adquiere dentro de las estrategias de responsabilidad social de cualquier empresa o emprendimiento. Por eso, aplica la gerencia ecológica. Esto es gerencia para todos. Gerencia para todos es la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo y también queremos abrir nuevas autopistas del conocimiento en la aplicación de la ecología. En que seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos como seres humanos inteligentes de cuidar nuestro medio ambiente. Y estamos haciendo énfasis en el uso inteligente del papel, en el reciclaje del papel. Es muy interesante que las empresas y los emprendedores puedan crear programas para reciclar el papel. Para que estos programas tengan éxito, todo emprendedor o toda empresa debe cumplir requisitos como los siguientes. Un sistema de recolección adecuado, sencillo, eficaz. Brindar información efectiva a todos los trabajadores sobre el uso de este sistema y sus beneficios. Y, por supuesto, involucrar también a la comunidad, a nuestras familias en el desarrollo de esta idea. Podemos designar una persona en nuestro emprendimiento, en nuestra empresa que se dedique, que coordine este tipo de programas. Y que todos en las oficinas, en las empresas, nos dediquemos a recolectar el papel y el cartón separadamente, separándolo de otros residuos para evitar que pueda contaminarse, dificultando o imposibilitando su reciclaje. Recoger el papel en ecopapeleras situadas en cada puesto de trabajo o en las zonas de mayor generación de papel y cartón que ya haya sido usado. Reciclado, organizar un sistema de vaciado de estas ecopapeleras y de almacenamiento en un único punto. Y, por supuesto, en esta clasificación, luego de que el papel haya sido lo que sea posible reciclado, pues, manejar los desechos de una manera ecológica y, por supuesto, con mucha limpieza. Esto es herencia para todos. Aplica la ecología en tu vida productiva. Este es el último bloque, ¿correcto? Gerencia para todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva con nosotros. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y también ecología. Estamos haciendo una campaña para que todos apliquemos la ecología en nuestros trabajos, en nuestras casas. Y debemos utilizar el papel de una manera inteligente. Queremos recomendar que utilicemos los sistemas digitales para guardar documentos. Esto también nos va a permitir, además de ahorrar papel, además de reciclar el papel de esta forma digital, podemos compartir información en lugar de generar copias para cada persona, por ejemplo, dependiendo de la actividad que realice el emprendimiento del caso. Es necesario utilizar de forma preferente y en la medida de lo posible, papel reciclado. Evitar imprimir documentos innecesarios o de aquellos que tienen muchos espacios libres. En el caso de las presentaciones de PowerPoint, debemos comprobar que efectivamente necesitamos imprimir algún documento. Esta manera de proceder va a tener una incidencia en los costos, inclusive, de adquisición del papel y su futuro reciclaje. Por eso insistimos en utilizar el papel por las dos caras, inclusive en el fotocopiado o impresión de documentos, siempre que sea posible. Así que aplica la ecología en tu emprendimiento productivo. Esto es Gerencia para todos.